Muy meritorio el logro. Creo que las acciones de Rosa, partiendo de que es una madre valiente, luchadora, todas sus acciones es como que trascienden lo personal. Entonces, no llega a la sociedad, no llega a la universidad, todos los logros de sus acciones. O sea, no ha hecho su lucha solamente en forma personal, sino que también actualmente está asesorando, está conteniendo a otras madres que tienen hijos que son víctimas de desaparición forzada. O sea, que yo creo que para nosotros como sociedad también, me parece que es un reconocimiento muy lindo que se le hace a esta madre valiente, digamos. Y Rosa, en distintos momentos de este acto y en otras oportunidades también, ha manifestado un profundo agradecimiento del equipo de investigación que usted mismo integra. Sí. Yo también, bueno, se lo agradezco a ella públicamente. Nosotros hemos trabajado o trabajamos desde hace bastante con ella en todos los, digamos, la parte previa, los allanamientos. Trabajamos durante los allanamientos y además, bueno, ella, como es público, cuando nosotros le explicamos la necesidad de contar con mayor equipamiento, bueno, ella se sumó a la gestión, por ejemplo, del georadar. Y también, bueno, su participación creo que fue fundamental en que nosotros consiguieramos esa herramienta. ¡Gracias!